¡Hola amigos! Bienvenidos a Fortnite Fase 1 de 3 Encuentra piezas de coche Yo no sé si se puede hacer en... En esto, en... Ay, me saldrá la palabra En refleja, es que en solitario me van a matar Bueno, vamos a intentar en solitario Encuentra piezas de coches Ya hemos dicho que está todo pasadona de ahí Muelles mugrientos y sabéis, por ahí está el desguace o algo de eso Bueno Por ahí está el desguace Piezas de coches Pues nada, vayos vamos Es una partida en solitario, a ver que... Que se cuece Bueno, acabo de llegar a casa, estoy congelado ¡Qué frío! Y ponía algo de Fase 1 de 3, ¿verdad? Con lo cual, algo así O... 2 de 3 o algo así 0 de 3, creo que te va a venir A ver... Vale, les estoy a pasar a los autobuses aquí Por lo cual, vamos a morir nada más caer Daño con la más legendaria No, aquí Fase 1 de 3 Encuentra piezas de coches Son 3 Y luego la siguiente Serían muelles, ¿eh? 3 piezas ahí Le hemos dado las gracias Encuentra piezas de coches Por eso empezar aquí y a tirar para allí Será más lógico, ¿verdad? Bueno, da igual Bueno, pues en esa ciudad Si podemos coger también este cofre y bajando poco a poco Por si hay por aquí personal para intentar machacarlo Encuentra piezas de coches ¿Cómo se supone que es el...? No lo he visto en YouTube, ¿eh? Normalmente me suelo ir a YouTube y afligo por ahí Siempre hay gente que lo sube en vídeos y demás No sé si caigo solo, si cae alguien Merda Bueno, esto ya nos valdría de momento para... Si suelo de algún cofre o algo, ¿no? Bueno, escopeta, también nos vale Encuentra piezas de coches Encuentra piezas de coches Ah, son unos hierros que hay por el suelo Bueno, por el suelo en este caso, pero no Vamos a ir arriba al cofre Vaya, coño Podría haber puesto dos Me parece que venía alguien No Mira lo que es Es como un motor, algo así ¿Cuántas piezas de coche? A ver, tenemos dos Y la siguiente... Nos pida lejos, ¿eh? No da nada de oro Nada, nada, nada de oro Vale, el siguiente tiene que estar aquí Muelles Muelles está para allá adelante Vale, no llevamos nada, nada de arma larga De larga distancia, me refiero ¿Y este contenedor aquí, tío? Esconderte Tan lejos Y tenemos poquísimos materiales, ¿eh? Cuarenta de metal Si, ahora podemos ir en coche Es aquí, ¿no? Sí Buah, eso es larguísimo Para buscar esas piezas, tío Pero no marca nada en el mapa Para decir, oye, mire, pues aquí, allá Joder Se enteró que venía, ¿eh? Sí, yo no lo oí Cuando lo oí era tarde Me encuentro piezas de coche Dos de tres Bueno, pero nos quedaría solo una Que podemos volver No sé si es alta, tío Se juega muy bien, la verdad Puedes celebrarlo con tu palito La verdad, que pico más feo, tío ¿Y estos? Ah, es el robot Es el robot que ha contratado Es que no lo oí, no lo oí Para mí que me vio venir Y estaba ahí Ya esperándome, o yo que sé O se lo marcó el bot El NPC, sí No me enteré Bueno, espero que el autobus salga lejos Que no caiga justo ahí Bueno, acaba aquí Una mala Verán muelles, ¿verdad? Piezas de coche, sí Es muelles Y yo he venido por aquí Es que es muy largo eso, ¿eh? No se me dará tiempo a Si me dará tiempo a A buscarlo Fijaos en el medio del mapa Ha cambiado un poco el símbolo ese El cubo Lo que había ahí el cubo Está abriendo O deshaciéndose O algo así Ahora hace como una especie De ocho Así, muy raro Bueno, más que de ocho De trebol Vale, da igual Bueno, aquí tenemos suerte Y no nos matan aquí Voy a seguir buscando Por donde lo deje Pfff, es que eso es grandísimo, tío Igual hay más de una pieza, ¿eh? No lo sé Esos cuadrados que salen Los fijate En el mapa Pfff, es que eso es grandísimo, tío A ver si me voy a manchar Sin querer a los cables Vale, me mataron Justo en esa taquilla O en un tejado No creo que estén los tejados, ¿no? Vale, veo gente a mi izquierda Ahí tengo arma O es munición Tengo escopete En que se abre No me voy por las orillas Que del otro estaba En las orillas Ahí no hemos mirado Ahí por aquí detrás Es el AK Ahí había otro cofre Lo de aquí se me ve desde muy lejos Hostia, está lleno de flores Quiero ver Lo de aquí Hablando Sí Pues Lo de aquí Sí 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 Tatro Sí 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 No No me gusta llevar la escopeta en medio Algo me quité, no sé que me quité Bueno, aquí aprovechamos para mirar ese taller No os pido nada de escudo Si digo la verdad no me acuerdo ni como era lo que estoy buscando O aquí dentro Me he enterado que hay un camión allí Por aquí por fuera no hay nada Creo que me estoy dejando sitios donde mirar Nada, esta terraza no creo que esté, ¿no? Buah, que puedo estar en tantos sitios Hostia, macho Me había pillado la tormenta Por hacer aquí el frejol Y caía alguien, ¿eh? Yo vi un coche, un paracaídas a abrirse Vale, ahí hay de... Eh, miren, tío Dudé si era un boto ¿Qué coño era eso? ¿Qué hacía aquí? Si no abrió esto ¡Míralo! ¡Ah, postia! Estaba cogiendo eso Buah, pues muchas gracias, tío Estaba cogiendo... Pues si no está cogiendo eso Yo ahí no hubiera mirado Hubiera mirado por todas las orillas Eso sí Ya da curiosidad de si hay más Como solo haya tres Pues estaba cogiendo también eso Chico Bueno Pues nada más, chavales Yo ya... Aquí lo dejo Yo sigo con la partida, evidentemente ¿Esto qué es? Ah, un escondite Así que aparte Me tengo que pillar ya Pilar si había allá arriba algo Bueno, no he visto más Y bueno, no sé si os habéis fijado dónde es Aunque me muera, me da igual, ¿eh? La partida es... Era para esto Es en este contenedor de aquí Pero no da referencia a la bruna roja Aquí es En el mapa Ahí Sí, nada más, chavales Un saludo como siempre Nos vemos en Fortnite ¿Y este coche? Pues yo aquí creo que hace siglos que no vengo Entonces... Esto es lo que me llama la atención ¿What? Este coche es de... Es de jugar, ¿eh? O sea, es... Me voy a coger el coche con menos gasolina De todo Fortnite Y el que había aquí me lo han robado O aquí había uno ¡Ay, el árbol! Joder O aquí había gasolina Pero no llegaría a cogerla Hostia Se lo han destrozado Yo no he sido Nada, no puedo quitar No, no puedo quitar esto Va a morir Que me pilla muy lejos la tormenta Buah A ver, hombre No, 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 no Qué desastre Me he caído para aquí 37 Y voy a morir Aquí vuelvo a bajar, ¿no? ¿O no? No me he dejado ver el mapa ¿Cuánto lejos estoy? O cuánto... ¿Cuánto me queda, mejor dicho? Mírate, ahí arriba la carretera Ahora sí, chavales, chau Yo no sé Gracias.